Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalar.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Arqueología desde las alturas, hayan red de poblados antiguos en Córdoba. Escondidos entre los paisajes de Guadiato y Los Pedroches, en la provincia de Córdoba, unos investigadores han dado con algo extraordinario, una red de poblados prehistóricos fortificados. Sí, sí, nos elevamos a las alturas para descubrir secretos milenarios desde el cielo. Gracias a la avanzada tecnología LIDAR, se han descubierto nada más y nada menos que seis poblados prehistóricos fortificados. Estos recintos, datados desde el Calcolítico hasta la Edad del Bronce, eran auténticas fortalezas naturales. Ubicados estratégicamente en las cumbres, estos poblados estaban rodeados por círculos concéntricos y taludes, como murallas naturales. Uno de ellos, situado en la cima del embalse de Sierra Bollera, debió ofrecer unas vistas espectaculares. Pero no solo eso, estos asentamientos formaban una red de comunicación y vigilancia vital para nuestros ancestros, controlando rutas terrestres y fluviales. Imaginad la habilidad para utilizar el terreno a su favor, creando estas impresionantes estructuras. Y de esta manera, la tecnología moderna nos permite desvelar los secretos del pasado sin mover una sola piedra. Una ventana al pasado que nos revela cómo vivían y cómo se protegían las comunidades prehistóricas. ADN antiguo descubre casos prehistóricos de síndrome de Down. ¿Se han revelado casos de síndrome de Down en la prehistoria? Sí, un hallazgo que desafía lo que sabemos sobre la prehistoria y la humanidad. Este descubrimiento, obra del Instituto Max Planck y colaboradores españoles, nos lleva a la Edad del Hierro con tres casos hallados en Navarra. Imaginaos encontrar restos de fósiles de bebés y fetos de hace entre 2.500 y 5.000 años, tratados con gran cuidado y afecto en sus comunidades. En Alto de la Cruz, en Navarra, por ejemplo, una niña con síndrome de Down fue sepultada con un anillo de bronce y restos de animales, lo que indica que era considerada valiosa en su comunidad. Y también se han encontrado casos con síndrome de Edwards, y esto nos habla de la existencia de trisomías cromosómicas en tiempos antiguos, pero también del trato y aprecio hacia estas personas especiales. El hecho de que estuvieran enterrados dentro de viviendas y acompañados de ajuares funerarios es realmente revelador. ¿Acaso eran vistos como seres dotados de una especial singularidad? Huellas de 90.000 años descubiertas en África. La historia del Homo Sapiens. Estas pisadas tienen alrededor de 90.000 años. ¿Podéis creerlo? Vamos a trasladarnos al norte de África, donde un descubrimiento sensacional nos espera. Un descubrimiento donde la Universidad de Cantabria ha jugado un papel clave en el hallazgo de las huellas de Homo Sapiens más antiguas descubiertas en esta región. Nada más y nada menos que 85 huellas humanas antiguas en el suelo de una playa prehistórica de Marruecos, y de estas, 80 están completas y revelan la presencia de niños, adolescentes y adultos. Y aunque no se han encontrado estructuras de ocupación, se cree que este yacimiento podría haber sido un lugar de paso o de búsqueda de alimentos. Esto nos ofrece una visión única del comportamiento social y de la vida cotidiana de nuestros antepasados del pleistofeno. Pero es solo el principio. Nuestros científicos planean seguir investigando a lo largo de toda la costa marroquí para descubrir más sobre estos misteriosos ancestros. ¿Qué otros secretos podrán desvelar estas antiguas huellas? El misterio del oro en la edad del bronce, que nos revelan los tesoros de Villena. Estas joyas son de la edad del bronce y se descubrieron en 1963 en Alicante. Se tratan del tesoro de Villena y el tesorillo de Cabezo Redondo. Pues bien, gracias a un emocionante proyecto financiado por la Fundación Palard, estamos a punto de desvelar secretos que han estado ocultos durante milenios. El objetivo es analizar la composición y procedencia del oro utilizado en estos tesoros. El oro, conocido por ser uno de los elementos químicos menos reactivos y prácticamente indestructible, ha sido siempre un metal misterioso y codiciado. Y los investigadores están inmersos en un intenso debate. ¿Comparten el tesoro de Villena y el tesorillo de Cabezo Redondo la misma materia prima y tecnología? ¿Participaron orfebres locales en su elaboración? Y es que este análisis podría conectar estos tesoros con otros famosos como los de Varna o Troya. Utilizando técnicas de análisis avanzadas, como la espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente, estamos más cerca que nunca de descifrar estos misterios. Interesantísimo. Descubrimiento en Murcia, una isla romana olvidada con secretos comerciales. ¿Sabíais que esta pequeña isla frente a la costa murciana fue importantísima en la antigua Roma? Sí, hablamos de la isla del Fraile en Águilas. Este islote, de apenas 6,2 hectáreas, ha sido testigo del paso de los tiempos desde la época romana salpicada de restos arqueológicos como ánforas y cerámica. Pero lo más sorprendente es su papel como vital centro comercial en la antigüedad. Porque esta isla producía el exquisito Garum, un manjar apreciadísimo en aquel entonces. Y además, un recién tallado afirma que durante los siglos IV y V después de Cristo, la isla del Fraile no era solo una productora, sino un eje central en la red comercial romana del Mediterráneo Occidental. Imaginaos, más del 30% de los productos consumidos en la isla eran importaciones del norte de África. Desde ánforas hasta elegantes terracotas africanas de engobe rojo, la isla era un hervidero de intercambio cultural y comercial. Una verdadera autopista comercial del Mediterráneo. Brutal. Los neandertales y su sorprendente uso del pegamento más antiguo de Europa. Esto que veis es un tipo de pegamento, pero no un pegamento normal o no. Fue creado por neandertales. Por lo tanto, los neandertales no solo eran expertos en fabricar herramientas de piedra, sino que también eran unos auténticos químicos prehistóricos. En Lemoustie, en Francia, han sido encontrados artefactos líticos que guardaban este secreto. El pegamento compuesto más antiguo de Europa. Una mezcla de ocre y bitumen. Imaginaos la destreza necesaria para crear esta sustancia adhesiva y usarla eficientemente en herramientas. Estos neandertales no solo dominaban la técnica, sino que lograron una composición perfecta. Lo suficiente pegajosa para adherirse a las herramientas, pero sin quedarse en las manos. La clave estaba en una mezcla con más del 50% de ocre. Y este hallazgo nos obliga a repensar todo lo que sabíamos sobre la cognición y cultura neandertal, ya que estos seres prehistóricos compartían patrones de pensamiento y habilidades tecnológicas avanzadas similares a los primeros sapiens en África. Alucinante. Descubrimiento romano. Las armas ocultas de los legionarios reveladas. ¿Alguna vez has oído hablar de las púas de madera llamadas pilafosata? Unas armas que usaban los legionarios en la época de Julio César. Pues bien, hasta ahora solo conocíamos su existencia por los relatos históricos, pero todo ha cambiado. En una pequeña fortificación al norte del río Rin, dedicada a proteger unas minas de plata, los arqueólogos han hecho un hallazgo sin precedentes. 23 afiladas púas de madera, la primera evidencia física de estas armas defensivas. Estas púas, descubiertas en el Castellum de Bloskov, son vestigios de las astutas estrategias militares romanas, porque estas estructuras no eran cualquier cosa. Como os decía, Julio César, en sus campañas describía construcciones similares, mostrando la importancia de estas defensas en la guerra romana. Y ahora, por primera vez, tenemos pruebas físicas de su existencia. Y los investigadores se han quedado alucinados, asombrados por su excepcional conservación, ya que gracias a la humedad y la falta de oxígeno, estas púas han sobrevivido en condiciones increíbles. Impresionante, ¿verdad? Adiós cola, el misterioso gen que cambió la evolución humana. ¿Sabíais que los humanos tuvimos cola hace 25 millones de años? Sí, como lo oyes. Y los científicos siempre se han preguntado cómo y por qué perdimos este apéndice que otros primates aún conservan. Pues ahora tenemos una respuesta. Un reciente estudio de la Universidad de Nueva York ha revelado que un pequeño cambio genético fue el responsable de esta gran transformación. Se trata del gen TBXT, un gen crucial en el desarrollo embrionario. Para demostrarlo, modificaron genéticamente a unos ratones para expresar esta variante del gen TBXT. ¿El resultado? Pues ratones sin cola o con colas muy cortas. Pero hay más. Esta pérdida genética también parece estar relacionada con defectos del desarrollo, como la espina bífida. Y esto sugiere que la evolución priorizó la pérdida de la cola a pesar de posibles complicaciones de salud. Y aunque ahora podremos pensar que una cola sería útil como en Goku, ¿no? Por ejemplo, del gran Akira Toriyama. Hace millones de años, nuestros ancestros tomaron un camino diferente en la evolución. Curiosísimo. El ingenioso método de los cazadores-recolectores para evitar la endogamia. ¿Cómo nuestros antepasados de la edad de piedra evitaban la endogamia? ¿Cómo evitaban casarse entre parientes cercanos? Imaginaos la vida de estos cazadores-recolectores conviviendo con los primeros agricultores neolíticos. Ahora, sabemos gracias a las investigaciones de la Universidad de Uppsala que estas comunidades tenían un conocimiento sorprendente sobre la importancia de la diversidad genética. Pero, ¿cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, los hallazgos provienen de los yacimientos de Teviec y Oedic, en Bretaña, donde se encontraron varias personas enterradas juntas. Anteriormente, se creía que estos entierros múltiples indicaban un lazo biológico. Sin embargo, las investigaciones actuales nos cuentan una historia diferente. Estas personas no necesariamente estaban relacionadas por sangre. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Pues nos muestra que en esas comunidades, las relaciones sociales y los lazos que creaban iban mucho más allá de la familia directa, e incluso en la muerte, mantenían vínculos fuertes, revelando una estructura social más compleja y diversa de lo que se pensaba. Descubrimiento en Guatemala, los mayas y su sorprendente uso del tabaco ¿Sabías que los antiguos mayas fumaban y bebían tabaco? Pues sí, una práctica sorprendente que han desvelado unos pequeños recipientes cerámicos. Los mayas, esa gran y misteriosa civilización, nos ha dejado una pista intrigante en la ciudad de Cochumuruapa, en Guatemala. Allí, unos recipientes hallados cerca de la acrópolis del baúl han revelado restos de nicotina. Aquí, durante el periodo clásico tardío, los mayas crearon un imperio cultural y político, pero lo que no sabíamos hasta ahora es cómo utilizaban el tabaco en sus rituales. Pues bien, los investigadores han descubierto que, aparte de fumarlo, los mayas bebían tabaco en infusiones. Unos hallazgos que sucedieron cerca de unos baños, lo que sugiere que estas infusiones se usaban en rituales de purificación. Y es que los mayas creían que este brebaje inducía sueños profundos, visiones y trances adivinatorios. Este descubrimiento no solo nos habla de las prácticas rituales mayas, sino también de su conocimiento sobre las propiedades de las plantas. Curiosísimo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.